Sacarte 9 cuelgues Mínimo Con las 3 habilidades Solo del killer, es decir Este killer tiene estas 3 perks Pues tienes que intentar sacarte Los 9 cuelgues con las 3 perks Que tiene este killer, ni más ni menos No puedes utilizar otras Entonces claro, hablamos de 9 cuelgues En Dead by Daylight 2022 Con todos los putos Navi Sears En este juego que hay Y con todas las cantidades de cosas que tienen Para evadirte y todo, etc Y tú no puedes tener nada Ni para bajar motores, ni para nada Pues mira Que otras partidas hubiese salido mejor Seguramente sí ¿Lo ves? Es que tienen de todo, tío Siempre tienen una vía de escape, siempre Bueno Si te toco con un tío que tiene diarrea mental Entonces igual No haces algo Quídate ese chungo Quídate ese chungo ahí Ahí estamos bien Esto bien Esto bien Yo no la veo clara, eh Esta Kandrak, tío No lo veo nada claro, tío Pero si te toco con un tío así, vale Es que el problema está en que Acabo de hacer un cuelgue Y seguramente me van a saltar Uno o dos motores Ese es el problema Entre que subo Pateo el motor Un motor Lo que estoy diciendo Entonces ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Ponerme a este tío Y campearlo Y tunelearlo Como si no hubiese un mañana? Pues a ver ¿Qué pasa? Porque un motor ya ha caído Posiblemente dos Vaya Me da a mí que soy Un poquito perro viejo En este videojuego Me da a mí que soy Un poquito perro viejo En este videojuego Me sirve Me la suda ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes el brazo de Spiderman o qué, tío? Tiene medkit este tío Van a por el otro Se ha curado Ha perdido el DS Lo cuelgo Vamos a patear dos motores Este y el otro Este y el otro Ahí Y le voy a tunelear a ese tío ¿Vale? No puedo dejarlo con vida Dale, como Apunta la parte No puedo dejarlo con vida Es que mirad esto, tío Es que me tengo que pegar, tío Con el puto ejército De los Estados Unidos de América, tío El que proteja al presidente Del gobierno Pues ese, tío Esto es un puto regalo Esto es un puto regalo Que tengo que saber aprovechar, eh Esto es un Fucking regalo, gente Que tengo que saber aprovechar, eh Esto es un regalo Que ha decidido hacerme esta valiosa persona Esto es un regalo, tío Tienes que contar siempre con tiempo que he estado No quiero ir a por él Es que no lo puedo dejar vivir, gente Me sabe mal este tuneleo Tan feo Pero Es que No me queda otra Si quiero sacarme el experto, chavales Lo sabéis Tanto como yo Lo sabéis tanto como yo Tengo que tirar de esto Por favor, que no tenga DS Por favor Por favor, que no tenga DS Que me ahorro un montón de tiempo Y puedo hacer algo Vamos No tuvo DS, gente No tuvo DS Los tres a una, eh Chicos Vamos Vamos Me está regalando Cuando cuelgues No tiene DS Tampoco No sé No sé Qué le pasa a este tío Con los armarios Pero está re loco, eh Con los armarios Aquellos van a estar allí Reparando Cien por cien Eso no Eso no Vamos Ni se pagaban En casa de apuestas Está vendido Está vendido, gente Está vendido No Se suicidó uno No Eso no Hijo de puta No te suicides Hostia No te me suicides Si no, no me vale Cabrón No te suicides Tienes que ir a bajarlo, eh El otro tiene que ir a bajarlo Cien por cien Mierda Tiene que ir a bajarlo Cien por cien O no hay Logro, eh Tiene que ir a bajarlo Chavales Vas a bajarlo Corre, corre, corre Corre, corre 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 a bajarlo Corre a bajarlo Corre a bajarlo Corre a bajarlo Que te da tiempo Te da tiempo Te da tiempo Te da tiempo No solo contra el mundo Te da tiempo Te da tiempo Te da tiempo Vale Tengo que pensar bien las cosas, eh Tengo que colgar a este tío Bueno, si lo cuelgo ya lo tendría, eh Creo Si lo cuelgo lo tengo, eh Porque son once cuelgues Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Claro, pero no Son diez contando este Tengo que dejar que este tío haga Tengo que dejar que este tío juegue a la lejía Chavales Tengo que dejarlo que haga lejía Que haga lo suyo ¿Me entendéis? Que se cure Que... Pero tiene que ir a bajarlo O sea Ahí está Cúrate Besa por él Besa Besa por él 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 Eso es muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, amigo Muy bien Muy bien Si me gusta Si me gusta Que vayas a por él Ahora sí, papá Ahora no tengo que tener piedad con nadie, eh Ahora la verga a todos Ahora la verga con todos, eh ¿Vale? Está aquí el experto, eh Chavales Ojo al grito Está reparando el saico Creo que me saqué el experto Habrá que probar ahora Ahora que ver Otro cuelgue Y me queda el otro tío que lo tiré ¿Dónde lo tiré? Hostia, ¿dónde lo tiré, tío? Uy, mi cerebro ha petado, gente Bajó de aquí y lo perseguí ¿Dónde lo tiré? Mierda Mierda, gente ¿Dónde lo tiré? ¿Dónde lo tiré? No me jodas Aquí Lo tiré aquí Cierto, cierto Aquí lo tiré Lo tengo, lo tengo Vale, pues Me he sacado el experto Del espectro Wow Sudada, eh Sudada, chavales Sudada, pero creo que me lo saqué Habrá que ver ahora Arriba a la derecha ¿Qué dice? Creo que sí, eh Creo que sí Ha costado No me dieron el logro Ahí está Ahora sí Vamos, gente Sí, tío Me ha costado La Virgen María, eh Me ha costado La Virgen, tú Sí, tío Bien, chavales Bien, eh You just need to hurt It grounds of pain What, man? Yo Si Tien Tu La Virgen, tú